La familia es la historia de Andrés, un hombre de 35 años, un padre de 35 años y su hijo Pedro de 12 años que vive en un barrio obrero de Caracas y casi nunca se ven. Andrés pasa mucho tiempo fuera de casa trabajando y este niño se está criando rodeado, se está en las calles rodeado un poco del ambiente de este lugar agresivo donde vive. Un día Pedro se pelea con otro niño y lo hiere gravemente, el padre se entera de esto y presenta una venganza contra ellos y decide que deben huir del lugar y emprenden un viaje a través de la ciudad y en este viaje empiezan a conocerse de vuelta, a tratar de encontrarse como familia. La película La Familia se estrenará el próximo 23 de mayo en el Festival de Canes, en la sección paralela llamada Semana de la Crítica. Es uno de los siete largometrajes en la competencia oficial. Es el primer largometraje venezolano que participa en esta competencia y bueno, ahí estaremos. Son siete proyecciones que suceden entre el 23 de mayo y el 24 de mayo, que optan por los premios de la Semana de la Crítica y además, yo como director, opto por el premio a la Cámara de Oro del Festival de Canes. Entonces, bueno, estamos muy contentos por la película, que la película haya encontrado esa posibilidad de exhibirse en una ventana tan importante, que la historia llegue a un número importante de personas y sobre todo que el cine venezolano esté encontrando un espacio cada vez más sólido, cada vez más continuado o continuo dentro del circuito internacional. El cine venezolano pasa por un momento muy, muy importante. Son ya varios años de estrenos, de películas que tienen no solamente un encuentro con el público venezolano, sino con el circuito internacional de festivales, lo cual genera un importante reconocimiento para las películas, puesto que no solamente son vistas por un público que entiende las historias, sino que además se encuentra con una audiencia que busca historias más universales. Ya desde aproximadamente unos 7, 8 años atrás venimos con una presencia sostenida de películas. Ya no deberíamos hablar de que, bueno, fue una película que tuvo suerte de llegar a una ventana, sino que cada vez estamos consiguiendo ese espacio, ese lugar. Pasamos por un momento complicado en el país en términos de inflación, lo cual afecta a la producción, pero sigue habiendo una oferta importante de películas y más allá de la crisis económica que también está alejando al espectador de las salas, lo que intentamos es seguirles brindando historias importantes, historias que se encuentren con la audiencia y que los hagan ir al cine a entretenerse en algunos casos y en otros a mirarse a sí mismos y tratar de reflexionar acerca de lo que somos, de lo que pudiéramos estar haciendo.